Se acerca el estreno de la película de Assassin's Creed. El trailer, no vamos a negarlo, no viene cargado con malas vibraciones, pero el historial de películas basados en videojuegos no es precisamente algo muy estable. Aunque como dice Michael Fassbender, protagonista de la peli, alguien tendría que hacerlo bien por una vez. Os dejamos con nuestro hit parade de las adaptaciones a cine de videojuegos que indudablemente lo han hecho mal. No olvidéis comentar cuáles son las películas que más os revolvieron las tripas a vosotros. En el número 10 tenemos precisamente el último intento de Ubisoft de hacer algo similar. Prince of Persia tenía la historia y pese a que Gile Hall no parecía muy persa, también tenía nombres interesantes en el reparto. ¿Qué les pasó para hacer semejante mamarrachada? Se les fue la mano con una película muy infantilona que no tenía ni pies ni cabeza. En novena posición colocamos a Max Payne. Y lo hacemos porque tiene mucho mérito conseguir que una historia tan puramente cinematográfica, protagonizada para Max Henry por un Mark Wahlberg en estado de gracia, que se encontraba precisamente entre sus dos nominaciones al Oscar por Infiltrados y El Luchador, pase a la historia con un Metacritic de 31. Si estrenas un gameplay del videojuego directamente en cine, gusta más, eso es seguro. Vamos al número 8, que lo tiene otra de las grandes producciones. En este caso la rocambolesca historia de Tomb Raider protagonizada por Angelina Jolie. Otra que lo tenía todo para triunfar y que se quedó en su producto de consumo rápido y no mires para atrás. A ver, papá de Lara Croft, ¿en serio sabías desde hace años que el mundo se iba a acabar si no se hacía algo para evitarlo y avisas a tu vieja cuando le quedan apenas unos días? Ya te vale. Y empezamos a entrar en territorio oscuro. Doom tiene ideas graciosas, como ciertos planos subjetivos, pero no deja de ser una chorrada desmedida en su totalidad. Es cierto que el abrazo que da en muchos momentos a la serie B puede que haga que muchos se sientan casi en confianza con ella, pero eso no quita que sea un mojón de los importantes. Aunque para Basuraka, la que condensaron en todo el metraje de Double Dragon. La para nada necesaria adaptación de aquel videojuego de peleas callejeras de los años 80. Vale, el argumento tenía todos los ingredientes básicos para convertirse en un directo a vídeo de los habituales en la estantería de tu videoclub más cercano, pero lo que se hizo era casi peor. Entendemos que el protagonista sea Gil, porque había que primar a un americano. También entendemos que querían colar a Kylie Minogue. Y apreciamos la inestimable presencia de Raúl Julian. Pero es que todo junto era difícil de tragar, aunque después de esta película la saga solo podía empeorar en cine con la intragable Street Fighter La Leyenda de Chun-Li, en la que por fin le dan protagonismo a la luchadora. Y los ángeles lloraron en el cielo por ello. No es que hubiese ahí material para hacer obras de arte, pero una cosa era eso y otra bien distinta a lo que consiguieron con la secuela de Mortal Kombat. La idea es, ¿para qué hacer algo currado si esta gente de los videojuegos es tonta y se traga cualquier mierdaca? El resultado es un festival de serie B que haría que los Power Rangers pasasen por lo último de Ingmar Bergman. Un esperpén tortera y difícil de digerir. Vale, por mucho que intenten hacernos pasar por profundos a los Hayabusa, un Dead or Alive es un Dead or Alive. Y en ese sentido parece que consiguieron captar bien las intenciones de Tomonobu y Tagaki, que no eran otras más que hacer que mujeres de pechos generosos se pegasen en un ring. Ahora en la película vemos eso y le quitamos todo el potencial de una jugabilidad depuradísima. Por lo tanto, nos quedamos solo con los pechos generosos y una especie de sensación de vergüenza ajena que nos acompaña durante al menos una hora y media. Quien dice House of Death dice cualquier otra película de Uwe Boll. Constituyen un género en sí mismo. Destacamos House of Death porque es la primera que hizo basada en un videojuego y porque hasta hace buenas a las siguientes. La adaptación de la famosa recreativa de SEGA demuestra, de forma temprana, todo el talento detrás de las cámaras de Uwe Boll. Es una locura que a estas alturas le hayan dado el visto bueno para que dirija otras películas basadas en videojuegos como Alone in the Dark, Far Cry o Blood Ray. Es cierto que amamos a Bob Hoskins en el papel, pero ahí se queda todo lo bueno de esta película. Ni John Leguizamo puede ser su hermano gemelo, ni Dennis Hopper es un dragón antropomorfo, ni el reino champiñón es así, ni Joshy es un aborto de los laboratorios de Ingen en la Isla Nublar. Te puede hacer gracia, porque lo malo, si es muy malo, te hace reír, pero tanto desconocimiento sobre un juego tan fácil de conocer como es Super Mario Bros. debería hacernos sentir un poco enfadados. De una forma o de otra esta película nos dice desde el púlpito de Hollywood, oye chaval, que eso que te gusta tanto es muy caca. Ya verás cómo te lo mejoro con muelles que hacen que el gordo ese salve. Hasta aquí nuestro top 10. ¿Qué otras películas basadas en videojuegos odias? ¿Crees que alguna de las presentes merece la salvación? No dudes en comentarlo y no te pierdas nuevos reportajes en Vandal Televisión. Hasta entonces.